Accidente de tránsito con características de fatal. Se registró la pasada jornada del miércoles 20 de abril sobre las 16.30 horas en ruta 7, kilómetro 200, a escasos 5 kilómetros de la localidad de Nicopérez. Allí perdió la vida un hombre de 90 años de ciudadanía argentina. El choque fue frontolateral entre un camión y una camioneta. El camión circulaba en dirección norte a sur por causas que se tratan de establecer. La camioneta impactó frontalmente contra la puerta izquierda del pesado vehículo. El camionero intentó una maniobra y terminó volcando y quedando sobre la faja natural del lado oeste y la camioneta sobre la ruta. En el vehículo, una camioneta Renault modelo Duster, circulaba Carlos Ramón Real Nogales, argentino de 90 años, que vivía en Montevideo. El camión Escaña, con acoplado, lo conducía JLPP de 32 años, a quien se le realizó espirometría con resultado negativo. Resultó con politraumatismos leves. En el lugar trabajó personal médico de Nicoballe, unidades de bomberos, personal de la seccional decimasegunda de Nicopérez y de la jefatura de policía de Florida.